Es Sirkel here y como estamos Sirwadisdodis, espero que les estamos pasando muy bien. Hoy les enseñaré a cómo hacer un doge. Para ello necesitarán los siguientes materiales, todos los que tengo en el inventario. Además de ello necesitarán un bloque de comandos. Para obtener el bloque de comandos les dejaré otro comando que tendrán que poner en el chat. Una vez tengas el bloque de comandos necesitarás otros dos comandos para la cola y la cabeza del doge. También los dejaré en la descripción de este video. Una vez los pongas, los tienes que activar y obtendrás dos cabezas. La cabeza del doge y la cola del doge. Recuerda realizar los pasos exactos que te muestro en este video. Puede que muchas veces el soporte para armaduras no se posicione de la forma correcta. Para ello tendrás que ponerlo varias veces. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, así es como quedaría nuestro doge. Lo único que faltaría sería amoblar un poco este lugar. Y bien, así es como quedaría nuestro doge. La verdad es que se ve bastante bien y tiene mucho estilo. Lo recomiendo usar en tus mapas más queridos. Y eso sería todo. Espero te haya gustado. No te olvides de dejar tu like y suscribirte. Conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!